A las 9 y 10 de la mañana un Mercedes de color negro ha sufrido un accidente extremadamente violento contra un tractor que estaba realizando labores de desbroce en la autovía del Cantábrico, dentro del Consejo de Llanes. El copiloto y propietario del turismo, natural de Rumanía y con residencia fijada en Sevilla, ha fallecido tras sufrir el impacto, mientras que el conductor, de 19 años de edad, de nacionalidad rumana y con residencia en Gijón, ha sido trasladado a Luca y su pronóstico es de extrema gravedad. Fue una salida de vía de un turismo que circulaba en sentido Cantabria y a la altura del kilómetro 315, por causas que todavía estamos investigando, se salió y colisionó contra un tractor. El tercer ocupante, de 39 años y padre del conductor, que viajaba en el asiento trasero, ha sido trasladado al hospital de Arriondas y su pronóstico es reservado. El conductor del tractor, un varón cuyas iniciales son ARU, ha sufrido cortes en la cabeza pero se encuentra en buen estado de salud. El accidente mortal se ha producido sobre las 9 de la mañana con dirección a Santander en la autovía del Cantábrico. El impacto ha sido brutal y se ha producido justo nada más pasar el río Guadamía que separa los consejos de Riva de Sella y de Llanes. No hay marcas de frenada ni nada, ¿no? No. Este es el segundo accidente mortal ocurrido este verano en el Consejo de Llanes. El primer siniestro ocurrió el pasado 20 de julio en la carretera local que une las localidades llaniscas de Naves y Villa Hormes, donde falleció un vecino de Riva de Sella.